Hola Speakcuber, este video es para enseñarte estos 4 cubos que son por ejemplo este cilindro que tiene un pentagrama ahí, también vamos a ver el 2x2 MGS Elite, es un cubo bien esperado de YJ, también tenemos estos 2 productos ok, así que vamos a ello. Ok Speakcuber, acá tenemos el MGC 12 Elite, también tenemos el Stars, Colorful Stars, también el Jeetball, también el de Blind Cube, así que vamos a abrir primero, el de acá, vamos a ver el cilindro, digo la esfera, a ver que tal es y si se parece a algún puzzle que ya conocemos, no tengo idea que se parece, la textura, este es el YJ, sí claro, suenan los resortes, no sé si se lo escuchan, pero bueno, lo voy a desarmar ok, para ver que tan difícil es, a ver si lo puedo armar ahorita mismo o si no se puede armar. Si los giros son algo confusos la verdad, pero hay que seguir el corte solamente, ahí está el corte, también vemos acá, este cubo, bueno esta esfera no se deforma, así que no van a tener mayores problemas, para mí los cubos más difíciles son los que pierden la forma, así que con este yo creo que, o espero que no sea tan difícil, yo lo tengo desarmado y no tengo idea de cómo armarlo. Bueno, vamos a hablar primero de la textura, me parece que es una textura distinta a los cubos de YJ, los cubos de YJ son un poco más lisos, es este como que es un poco más áspero, sí, pero me agrada, me agrada bastante, los colores también son los típicos de YJ, así que no hay nada que acotar sobre eso. También vemos que, bueno, para mí es la primera vez que veo una esfera de YJ, así que también es algo nuevo. Más allá de eso, el giro es como un cubo o un paso que es de colección, ok, no es que gire espectacular, espectacular, pero para hacer un cubo de colección gira muy, muy bien. A parte que YJ es una buena marca, así que no hay problema. Bueno, vamos a ver ahora cómo es que giran los giros que tiene. Nosotros vemos este caminito, así, así que esto acá puede girar, me parece que puede girar como un 3x3. Vamos a ver. Quizá, ¿no? Sí, puede ser un 2x2, parecido, ¿no? Parecido, puede ser un 2x2, pero totalmente distinto. A ver, vamos a ver si lo puedo armar, ok. Esta esquina gigante, sí, tres colores, así que debe ser una esquina, pero en caso me esté equivocando. ¿Dónde está? Parece un skew también. No sé la verdad que se parece, se parece a tantas cosas. Acá debería ir una esquina amarillo, una arista amarilla, entonces vamos a buscar la arista que está acá. No tengo idea de cómo ponerla ahí, ahí está, ya lo puse. Entonces ya tenemos, digamos que la primera capa, porque esta es la segunda capa. Ahí cuadro primero. La verdad que se me hace un poco complicado asimilarlo como si fuese un 3x3 o un 2x2, pero estoy casi seguro que es uno. Ok, ahí ya vemos, ya pusimos una esquina, entonces vamos a guiarnos de ahí. Entonces, hice un giro de... 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 3x3 y se me desarmó todo, así que... Ok, ya... ya me rindo con este... este... este paso. Pero seguramente lo voy a poder escurrizar más tarde. Pero ya saben cómo gira. Tiene este giro de acá y el giro de arriba. Ok, solamente esos dos giros los tiene. Perfecto. Pasamos al siguiente cubo, que es este... o cilindro, en este caso, que es el de acá. Este tiene un pentagrama arriba. Los cilindros sí se me dan bastante bien a mí, yo creo, porque estos sí sé que son 3x3. Aunque este no sé porque tiene un pentagrama arriba. No, este es algo distinto, la verdad. Bueno, pero primero vamos a ver el aspecto físico que tiene. Es parecido a los cubos jelly, no sé si los han visto. Que son algo gelatinosos. Este también es así. Aparte de eso, también vemos que... bueno, es un cubo de YJ también. Y como yo les dije, en el cilindro, el cilindro es algo áspero. Pero este no, este es algo liso, así que la textura no se mantiene. Los colores por otro lado, vemos acá distintos tonos de celestes, luego un verde, rosado. Son colores jelly, así que, como les decía, es algo nuevo de YJ. Nunca los había sacado, creo. Bueno, vamos a ver cómo gira esto. El corte de esquinas, le digo, el corte tenemos que buscarlo. Acá puede girar, pero yo estoy haciendo un giro de 180, pero vamos a ver si es que pierde la forma ahí, o es que de verdad me estoy equivocando yo. Yo pensaba que acá giraba, pero no. No, esto es un lock cap. Me parece que solo gira así. Esa es mi idea principal. Pero vamos a ver ya, si gira por otros lados. Sí, es algo más interesante. Ajá. Creo que no. No, 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 no. No, porque si yo giro de acá y sigo girando, esto se va a desarmar. Acá ven que está ya a punto de explotar. Entonces, no, 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 no. Me parece que solamente gira en 180. Ya se está desarmado, ¿no? Ok. Así que parece, al parecer, puede solamente girar en 180, ok. Pero vamos a ver si entendemos algo del manual, a ver si... Sí, sí. Al parecer, solamente son giros dobles. Porque, acá dice las notaciones. U, R2. Todos los giros son de R2. R2, R2. No hay ninguno de R. Así que, al parecer, solamente va a girar esto, así. También oprima, así. Nada más. Ok. Pero sí, la forma es algo interesante y algo extravagante. Bien, el tercer producto que tenemos es el de Z-Cube. Nos ha traído un cubo para gente que no ve. Así que, vamos a ver qué tal es. Obviamente, los colores, bueno, es irrelevante que tenga colores, ¿no? Este, lo que nos importa aquí, son estos brailes, ¿no? Ok. Acá podemos sentir, no hay mucho que agotar sobre esto, más que el corte de esquina, que también es interesante, ¿no? Para que ellos también puedan hacer velocidad. Es un cubo muy bueno, ¿eh? He oído que Z-Cube, bueno, siempre ha traído buenos cubos, a pesar de que son raros, ¿no? Siempre su giro no varía. Bueno, vamos a ver el corte de esquina. Yo no lo voy a desarmar porque no sé armar ese tipo de... no sé armarlo. Tendría que estar un ratito acá viendo las formitas, ¿no? Pero no lo voy a desarmar por eso. El corte de esquina, vamos a probarlo por otro lado, que es esto, línea con línea. No lo hace, al parecer. Bueno, vamos a hacer un poco ahí. Y sí, sí lo hace. Un poquito menos de corte de línea con línea, sí lo hace. Así que, este, el cubo gira muy bien, pero no es, este, un gang, por ejemplo. Pero sí, para ser un Z-Cube gira muy bien. La textura, por otro lado, es mate, mate, sí. Sí, tiene sus rieles también ahí, como pueden ver, para que se guarde más el lubricante. Viene bien lubricado. Sí, al parecer. Ah, y no hace poco. Es lo importante también, que no hace poco. Bueno, no hay nada más que decir acerca de este cubo. También es algo interesante que nos ha llegado. Y, por último, hemos dejado lo mejor para el final, que es el MGC 2 Elite. Este cubo, bueno, ha sido bastante esperado, porque el Elite ya había sacado bastantes, el MGC había sacado bastante su línea de 5x5, 4x4, 6x6 y en 3x3 tenía el Elite. Y también faltaban solamente los bordos, ¿no? Voy a abrirlo un ratito. Ojalá que este producto, bueno, sea, cumpla las expectativas. Es magnético también, al parecer. Sí, obviamente, acá tiene la M. Los accesorios con los que viene. Los típicos de Moju. De MGC, disculpen. Imanes de repuesto, de recambio, son muy fuertes porque... Con su desornillador. Resortes de intercambio. Al parecer hacen que el cubo gire más rápido o más lento, porque son bastantes. Y su manual. Este es el manual, te enseña, me parece, cómo armar el 2x2. Ok, estos son los accesorios con los que viene este de acá. Bueno, y nada más, me parece que solamente viene el cubo y también esta basecita para poder posar los accesorios y el cubo. Vamos a ver lo importante que es cómo gira este cubo. El MGC 3x3, la verdad, a mí no me gustó mucho. Pero, ubi. Sí, gira muy bien. Gira excelente, me parece. La textura es este... Como el Yehota Yupo. No sé si lo han probado. Es un Yehota Yupo, pero mejorado, la verdad. Es rápido, pero estable. Pero los imanes son muy fuertes. Los imanes son fuertes, se siente. Ok. Me parece una grandiosa combinación que tengan el cubo tan suelto y los imanes fuertes. Grandiosa combinación. Porque es estable, pero la ves rápido, ¿no? Entonces... Con este cubo pueden obtener mucha velocidad si es que sus movimientos son rápidos. Vamos a probar el corte de esquinas. Ahí, vamos a ponerlo. Así es. Sí, sin problema. Sí, yo tenía fe en este cubo porque... Obviamente es un 2x2 MGC. Grandiosa combinación. Ajá. Si yo hiciese 2x2, este sería mi main, definitivamente. Aparte, tiene el color primario adentro para poder hacer el giro más uniforme. Yo lo estoy acostumbrado, la verdad, a cubos duros. Así que este cubo, por el momento, se me está yendo de las manos. Por el momento. Así que... Bueno, la verdad, tendría que tener un poco más de práctica para poder controlarlo. Pero sí, a mi parecer, podría ser un gran, gran, gran main. Porque, como les digo, cuando uno se acostumbra al giro de este producto, lo va a aprovechar al 100%, 100%. Bueno, aparte de esto, después de hacer el review, voy a hacer unos, no sé, unas 3 armadas, unas 5 armadas. Para que puedan ver, más o menos, el rendimiento de este producto ustedes en vivo. Además de ello, tenemos el peso. El peso del cubo es parecido a la de un bulk M. Porque, bueno, pesa más o menos, ya. No pesa como un gun, por ejemplo, que no pesa nada. Pero, tiene su peso, pero se puede controlar todavía. No es que pese bastante, ¿no? Para poder quejarse, ¿no? Este producto gira... Bueno, pesa lo normal para un cubo magnético, 2x2, claro. Hay que tener en claro, y ya les comenté al principio, de que el 2x2, este 2x2 tiene los imanes fuertes. Giro suave, imanes fuertes. Ok, ahora vamos a hacer unas 5 solos con este cubo, para que ustedes vean, más o menos, el rendimiento del cubo mientras hago los giros. Sí, ahorita vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Estamos mezclando lo primero, ok. Vamos a hacer un promedio de 5, algo rápido solamente. Esto, vamos a ponerlo así. 1, 2, 3. 2, 73. Vean, que es muy bueno. Puse CLL. 3, 0, 9. Este sí parece un poco complicado, así que no esperen mucho de aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. 3, 0, 0. Se me trago más o menos Es que no, ya no 2x2 hace mucho, la verdad Eh, está hacia abajo Yo sabía este es el LL pero no lo sé, así que esto va a ser DNF Eh, DNF donde lo pongo Bueno, el promedio salió 2.99 pero debe haber sido como 3.50 la verdad Eh, no me acuerdo si es el LL por eso es que lo corté Ahí lo tiene Así que eso ha sido todo por el video de hoy Y bueno Speciver espero que te haya gustado el video de estos 4 productos Y si te ha gustado el video dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video